Chicago es el hogar de muchas hamburgueserías, pero pocas son un oasis subterráneo para políticos, celebridades y periodistas. Con más de 85 años de historia, este lugar se ha convertido en uno de los restaurantes más emblemáticos de Chicago. Aunque se encuentra oculto bajo la movida Michigan Avenue, es una parada obligatoria tanto para los lugareños como para los visitantes. Estamos en Billy Go Tavern, donde se prepara esta famosa hamburguesa con queso desde los años 60. Apenas entras a Billy Go Tavern, puedes apreciar su historia. Este bar subterráneo está lleno de recortes periodísticos, de fotos de celebridades y políticos y, por supuesto, de elogios a su legendaria hamburguesa con queso. La hamburguesa de Billy Go Tavern se coloca entre las dos mitades de un panecillo kaiser, y es un medallón de carne fresco, fino, jugoso y natural, al que se le agregan dos rebanadas de queso cheddar. Ese es Billy Sianis, propietario de segunda generación. Para que la experiencia sea mejor, Billy siempre recomienda pedir una hamburguesa doble con queso. Los clientes pueden elegir si añadir cebolla, pepiñillos u otros ingredientes, pero no hay lechuga ni tomate. Billy dice que la carne de la hamburguesa de Billy Go Tavern es de espaldilla, que proviene del área del hombro de la vaca. El padre y el tío de Billy no querían usar carne procesada, sino carne de res pura, y usan medallones finos. Pero vender hamburguesas de calidad no es la única razón por la cual este restaurante se convirtió en una institución de Chicago. La taberna original se fundó en 1934, frente al Chicago Stadium, ahora llamado United Center, cuando William compró el restaurante Lincoln Tavern por $205. Desde ese momento, su apodo fue Billy Goat. Adoptó la cabra, se dejó crecer una barba de chivo. Llamó al bar Billy Goat Tavern e incorporó a la cabra a su negocio. Las estrategias de Billy Goat le siguen dando fama. En 1964, William trasladó la taberna donde está ahora, en el centro de la ciudad. Desde entonces, se han abierto ocho sucursales en Chicago. Ese es Sam Sianis, el sobrino de Billy Goat Sianis, que aún grita su icónica frase. La frase característica de Billy Goat fue tan popular. entre sus clientes que el escritor de Saturday Night Live, Don Novello, la convirtió en una escena en la tercera temporada del programa. A partir de ese momento, Billy Goat adquirió fama nacional y recibió elogios de la icónica figura culinaria Julia Child. Es un instituto en Chicago. Es un gran lugar para ser. Este lugar parece como casa, así no es algo diferente. Pero aprecio que la gente reconoce el lugar y viene aquí para comer y tener un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!